Es común pensar que el clítoris es sólo esa protuberancia que se ve desde la vulva y que está cubierta por esa capucha que forman los labios menores, pero esto sólo es el inicio. ¿Quieres saber todo sobre el clítoris? Entonces no te pierdas este vídeo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. El clítoris es la zona erógena más sensible que tenemos. En otras palabras, es el órgano sexual que nos permite experimentar placer. Su forma se parece a la del hueso de la suerte y se extiende a lo largo de la vulva y al lado y al lado de la vagina. Esto quiere decir que puede estimularse desde afuera y desde adentro. Puede medir entre 8 y 12 centímetros. Además, su tejido cuenta con una gran red de vasos sanguíneos y cuenta con más de 8 mil terminaciones nerviosas, lo que lo hace muy sensible a cualquier tipo de tacto. Teniendo en cuenta lo anterior, ya sabemos que esta es una zona muy sensible que va a responder de manera diferente a los estímulos que realices y dependiendo de desde dónde lo hagas y con qué intensidad lo realices, vas a experimentar sensaciones que pueden ser placenteras o dolorosas e incómodas si el estímulo se realiza con mucha fuerza o de manera muy directa. En ese sentido, lo mejor es aprender a conocer tu cuerpo, saber dónde está el clítoris y probar diferentes técnicas de estimulación te van a ayudar a saber qué es lo que te gusta y lo que no. Una vez aprendas esto, hablarlo y practicarlo con tu pareja va a ser más fácil. Si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevos contenidos.